El agua es el recurso más importante que tenemos. No hay vida sin ella y por eso nuestro deber como sociedad protegerla. Bienvenidos a Voces en Acción, un programa de la Vicerrectoría de Acción Social en conjunto con las comunidades. Les saluda Natalia Ove. El día de hoy conoceremos las iniciativas universitarias para la protección del recurso hídrico. Son 272 proyectos, entre ellos el denominado Observatorio del Agua y Cambio Global. A continuación vamos a ver una producción audiovisual elaborada por Pedro Murillo y Ania Rodríguez, que nos cuenta un poco sobre la labor de este proyecto. El Observatorio es un proyecto que nace de geografía, reuniendo o canalizando todos los proyectos que tienen que ver de alguna u otra manera con agua. Entonces somos un grupo interdisciplinario, inclusive de investigadores, trabajando temas de salud, energía, alimento, relacionado con el agua, con la meta de crear datos, conocimiento, herramientas que pueden servir para la toma de decisiones. Hemos considerado importante plantear un proyecto de ciencia ciudadana, especialmente en la parte norte de Costa Rica, una zona en la que se ve alta influencia o se ve afectada por ganadería, por agricultura o por monocultivos, que no fueron planificados para realizarse de esa manera. Por tanto, el recurso hídrico empieza a tener mucha presión y es de ahí en el punto que decidimos que era necesario intervenir. Ciencia ciudadana es una metodología que lo que busca es involucrar de forma muy activa a ciudadanos que no tengan una formación científica en la elaboración, en la recolección de datos y en el análisis de datos científicos. También buscamos que no sea solamente que las personas generen los datos, sino que también estos datos nos ayuden a buscar las formas en que tomen las decisiones a partir de esta información generada. En este momento estamos trabajando en toda la cuenca del río San Carlos y en particular en una subcuenca que es la cuenca del río Tres Amigos. La parte alta de la cuenca es una zona protegida, pero a partir de la parte media de la cuenca se ha ido transformando, talaron el bosque, lo convirtieron en pastos y ya hay una incursión muy fuerte por parte de piñeras. Vamos a la parte baja en donde existe todo este problema socioambiental caracterizado por las piñeras y la contaminación que crecientemente ha venido amenazando las nacientes de agua, pero también las aguas superficiales. Entonces existe como una motivación muy especial en la parte baja de la cuenca para participar de este proyecto y generar datos. Para concientizar a la comunidad, a los grupos en los que estamos apoyando en ambiente, tenemos los datos necesarios para referirnos al pueblo y decir cuál es el nivel de contaminación que tienen nuestros ríos. Porque no solo en este río, las otras quebradas nos arrojaron datos muy preocupantes de contaminación, de basura, incluso que las casas están echando las aguas residuales a las quebradas que vienen a dar a este río. Este trabajo con comunidades puedo decir que es un reto completamente el tener que organizar a distintos grupos que como tales no se suelen conocer, no suelen trabajar juntos, no suelen estar cercanos uno al otro. El hecho de coordinar con distintos grupos me ha permitido como tal crear una alianza, una red entre los mismos actores, la cual les ha despertado aún más el interés de trabajar propiamente en la gestión de comunitaria de la agua. Ojalá la universidad estuviera siempre aquí haciendo estudios en nuestras cuencas. Bienvenidos y nuestro apoyo a la Asociación de Desarrollo lo necesitamos. Necesitamos instituciones donde nosotros tengamos un apoyo, porque las asociaciones de desarrollo no tenemos ingresos económicos. Entonces, pagar profesionales para que hagan estudios nos demanda dinero. Y para nosotros es importante tener ahora este apoyo de la investigación. Los datos generados por las comunidades en conjunto con la universidad son fundamentales para la toma de decisiones y en especial para la creación de política pública que asegure la conservación y la calidad del agua. Hoy conversaremos con Mauricio Álvarez, coordinador de kioscos socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social, quien en conjunto con el comunicador Héctor Ferlín y Salazar nos contarán sobre la importancia de la conservación del recurso hídrico. Bienvenidos. Gracias Natalia. Hoy tenemos la presencia de Mauricio Álvarez Mora, el es geógrafo, docente también en la Universidad de Costa Rica y coordinador del programa Kioscos Socioambientales. Mauricio, gracias por estar aquí en relación con el tema del agua. Sabemos que el agua tiene una dimensión social, tiene vínculo con el tema de la salud también. La falta de agua o la contaminación del agua tiene una motivación o una justificación o explicación en la salud, pero también tiene una dimensión política, es decir, hay una opresión o alguna intervención indebida de parte de agentes externos en una comunidad. ¿Cómo podrías establecer esta relación desde tu experiencia? Sí, un gusto estar por acá. Un saludo a todos y a todas las que nos den. Y bueno, la dimensión política del agua es compleja en este país. Este país tiene una serie de normativas, una muy vieja, una muy contemporánea. Sin embargo, son muchas leyes que caen una encima de otra y complican, además de todo el entramado institucional, complican esa gestión del agua, ¿verdad? Y sobre todo la parte principal, que es la gestión comunitaria del agua, que es la base. Ahí hay una gran conflictividad porque tenemos muchos usos contrapuestos y ha habido una desplanificación, más que una planificación, de toda la gestión del agua. Entonces, la situación se ha tendido a complicar porque ha habido, hay agotamiento, ¿verdad? Hay contaminación que afecta muchísimo y hay una guerra, prácticamente se podría decir, por el consumo, ¿verdad? Por ejemplo, este niño que acabamos de pasar meses recientes ha generado, por ejemplo, que en zonas como la zona norte-norte que no había infraestructura, por ejemplo, las compañías no pedían infraestructura para el riego, ahora están pidiendo, ¿verdad? Y eso entra en amplia y en gran competencia con otros usos, ¿verdad? Los usos para la ganadería o los usos para el consumo humano, ¿verdad? Y esto genera no solamente que haya escasez, sino que también tenemos aumentos en momentos del año que se convierten en un problema porque finalmente terminan siendo inundaciones. Al haber un gran monocultivo, sin nada, las cuencas deforestadas, pues esto produce que el agua corra a mayores velocidades, generando mayores desastres. ¿Cuáles son, desde ese punto de vista, las regulaciones que deberían hacerse desde el punto de vista legal? ¿Y en qué medida esas regulaciones, en la letra de la ley, pueden ser efectivas, dado la condición política que hemos mencionado? La experiencia de los últimos 20 años ha sido centrarse muchísimo en la legislación porque la legislación efectivamente ya pasó la tercera edad y está entrando a los 100 años y ya no es funcional para un país tan complejo, ¿verdad? Se hizo pensando en 200 mil, 300 mil personas y hoy somos más de 5 millones o por ahí y entonces realmente se ha puesto el acento muchísimo en generar una legislación, sin embargo se pierde de vista que hay potenciar muchísimas experiencias pequeñas de manejo comunitario del agua y que en general la participación hace la única diferencia en la legislación que se está aprobando y uno se da cuenta que las únicas experiencias que funcionan con leyes es cuando hay participación ciudadana detrás, cuando la gente se siente apropiada de esas leyes y las hace cumplir. La única diferencia que puede equilibrar un estado tan neoliberal como el que estamos viviendo en este momento y la dominancia de las empresas transnacionales o empresas nacionales es las comunidades organizadas. Entonces es importante, por ejemplo, estas iniciativas que hace la universidad para ayudar a equilibrar esa participación y lograr tener información científica para tomar decisiones pero a nivel también más importante de las comunidades que se organizan para defender y aprovechar de mejor manera el agua. Lo que se muestra en el video en relación con la zona norte no es una situación única en el país es decir, hay otras regiones del país en las cuales también se dan situaciones igualmente graves ¿podrías referirnos a algunas de ellas? En el sur las compañías, las principales compañías transnacionales tienen acaparados ríos completos, ¿verdad? Está el caso de los ríos, todos los tributarios del río Terra prácticamente tienen nombre de una sola compañía y eso debilita toda la actividad económica distinta a la actividad piñera que es la que concentra la mayor cantidad y caña en también medida y palma que concentra la mayoría de actividades de agua debilita otras actividades, ¿verdad? Agricultura local, la misma ganadería de hecho, por ejemplo, ya en la zona sur no se pueden construir, por ejemplo, proyectos hidroeléctricos porque una compañía agroindustrial tiene todo el río en su propiedad, ¿verdad? concesiones del 90% del caudal esto ha sido sumamente criticado porque de ahí tiende a concentrar toda el agua debilitando toda la economía que puede generarse por otras actividades y esa es agua que pasa por actividad piñera y se devuelve en calidad terriblemente contaminada entonces finalmente no puede ser aprovechada lo mismo que en el Caribe también hay una concentración muy grande de la actividad agroindustrial principalmente piña y banano que debilita totalmente las economías locales o diferenciadas de los monocultivos Regresando al tema de la participación ciudadana en las comunidades la señora que representa la asociación de desarrollo en el video hace una manifestación en el sentido de que los datos les permiten precisamente comunicarse con la comunidad y que la comunidad tome conciencia del tema hay otras comunidades en las que también igualmente se está desarrollando esto por ejemplo, tenemos el caso de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Punta Arenas ¿verdad? y otras experiencias igualmente importantes en los cuales tanto proyectos como este de Acción Sociedad de la Universidad de Costa Rica como Programa Kioscos Socioambientales realizan su labor ¿cómo puedes dar una vinculación de esta problemática social y política con la labor que realizan los proyectos y kioscos concretamente para fortalecer la participación ciudadana? Sí, es muy importante el acompañamiento de la universidad porque es parte de lo que queda de institucionalidad del país una de las instituciones que permite generar datos permite generar legitimidad y permite además empoderar a las comunidades darles información veraz y oportuna para una participación más profunda es la universidad y en kioscos y en general en la vicerrectoría venimos trabajando en esa línea hace ya más de 10 años fortaleciendo este tipo de procesos no solamente de organización ¿verdad? que es muy importante porque en este país en educación cívica, en la escuela en general no nos enseñan a participar ¿verdad? no nos enseñan la importancia de organizarnos y de cambiar las situaciones inmediatas que tenemos prácticamente nos siguen educando con un formato de un estado que ya no existe ¿verdad? y entonces es muy importante estos proyectos porque fortalecen otro tipo de democracia más activa, más contextualizada en este momento que permite transformaciones más inmediatas ¿verdad? permite por ejemplo incidir sobre municipalidades y toma decisiones locales inmediatamente pero también siguiendo los niveles nacionales y institucionales ¿verdad? le da la posibilidad a la gente de tener esa información que le permite tener más fuerza para establecer estos pulsos que finalmente son políticos ¿verdad? Muy bien, muchas gracias Mauricio por los importantes aportes para comprender en una dimensión más amplia este video que nos han presentado gracias al proyecto también de acción social de la Universidad de Costa Rica que nos ha dado esta información y le invitamos a ustedes para que pueda compartir con sus personas amigas cercanas esta información a fin de que podamos entre todas y todos tener agua en realidad para nuestro país Agradecemos a ambos por poner en evidencia esta problemática a la que se enfrentan cientos de comunidades y que afecta su calidad de vida y la de zonas geográficas saledarias continuamos con más información La Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica le invita a inscribir su propuesta en los fondos concursables de Acción Social 2019 la inscripción estará abierta del 26 de agosto al 27 de septiembre para más información puede visitar nuestra página accionsocial.ucr.ac.cr en donde puede encontrar el formulario de inscripción y con esta información llegamos al final de su programa Voces en Acción nos vemos en la próxima por el mismo canal a la misma hora hasta pronto La Vicerrectoría de Acción Social